Este es el primer informe que International Crisis Group publica sobre México. Hemos entrevistado a cientos de personas de los más diversos sectores, altas autoridades del Estado, representantes de organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos, jueces, fiscales, policías, militares y también exmiembros de los carteles criminales, lo que nos ha proporcionado una mirada bastante amplia respecto a los retos y también respecto a las oportunidades que México tiene frente a este problema. Este informe ha encontrado que México ha sufrido uno de los principales conflictos en toda su historia, entre 47.000 y 70.000 personas muertas, más de 10.000 personas desaparecidas y un enorme daño social y humanitario en muchos lugares en México. Hemos encontrado además que el sistema policial y el sistema de justicia de México no ha respondido debidamente al tamaño de esta amenaza y hemos encontrado también un grave problema de corrupción que dificulta cualquier intento por combatir a los carteles y restablecer la paz en el país. Hemos encontrado que México enfrenta muchos retos y serios desafíos para poder enfrentar la amenaza que representan los carteles criminales y fortalecer su estado de derecho. Podemos mencionar cuatro de ellos. En primer lugar, un deficiente sistema de policía. En segundo lugar, una tasa de impunidad de 95%, que significa que sólo el 5% de los casos que son sometidos a la justicia terminan en algún tipo de sentencia o condena. En tercer lugar, una amplia corrupción que pone obstáculos formidables a cualquier tipo de política contra los carteles. Y en cuarto lugar, la pobreza y la exclusión social, especialmente de las zonas más pobres de México, que son el lugar en donde los carteles encuentran los reclutas para ser sicarios y para participar en este negocio criminal. Hemos encontrado también que, en este momento clave de transición entre un gobierno y otro, México tiene algunas oportunidades muy importantes y hemos identificado tres de ellas. La primera y la más importante, México tiene una sociedad civil vibrante, muy activa, que no solamente contribuye a la rendición de cuentas por parte del gobierno, sino que representa un tejido social indispensable para las víctimas y para la sociedad en general. En segundo lugar, el hecho de que los tres principales partidos políticos hayan suscrito el denominado Pacto por México significa por primera vez un acuerdo sobre qué hacer y cómo hacerlo en materia de seguridad. Y en tercer lugar, el hecho de que la comunidad internacional empiece a discutir la política global antidrogas y empiece a cuestionar un modelo que en realidad no ha funcionado en el cual México ha puesto la sangre, ha puesto los muertos y la comunidad internacional entonces tiene que estar comprometida en un debate en donde México será un líder natural.